Así es, esa es la lámpara luxo y es que claro estoy en San Francisco en los estudios de animación Pixar donde se creó esta ingeniosa película conocida como Monsters University. Quiero que me acompañes a conocer a los genios encargados de hacer de esta película una verdadera obra de arte. Tú eres de descendencia española, ¿qué significa para ti llegar tan lejos? Pues es un sueño hecho realidad. Cada día que entro por la puerta que habéis entrado vosotros, es, ah, mira dónde estoy. No me lo puedo creer, pero mira, sigo trabajando, quiero seguir aprendiendo, seguir mejorando mi habilidad y bueno, ojalá por muchos años más. Eso con los directores y los productores de esta película, excelente trabajo, it was excellent. Thank you. It was super funny. Thank you. We went to colleges all over the country and looked at what read as a university and also did get to go to fraternities and dorm rooms and that type of thing and be reminded a little bit of somebody else's crazy college days. Soy Dulce Ozuna desde Pixar en San Francisco.